Amigos de Archivo Digital, continuamos con esta jornada informativa, estamos en el Instituto Electoral del Estado de Colima, donde se acaba de reanudar esta sesión. Escuchemos los detalles que tienen de información. Tenemos de 66 casillas de 950, lo que representa un 6.94, 74%. A nivel distrito ya hay por lo menos datos de una casilla de cada distrito. A nivel ayuntamiento tenemos datos por lo menos de una casilla de ocho municipios, a excepción del municipio de Ixlahuacán y Minatitlán, que todavía no está reflejando algún dato. Asimismo, poder compartir el avance de los paquetes que ya han sido recibidos en los consejos municipales al corte de hace unos minutos. En el caso de 1, 247 básica, 201 básica, 239 básica, 260 contigua 2, 209 contigua 1, 209 básica 1, 248 especial, 1, 204 básica 1. En el caso de Armería, se han recibido dos paquetes de la casilla 172 básica 1, 172 contigua 1. En Comala de la casilla 93 extraordinaria 1, en Colima 2 contigua 1, 15 básica 1, 19 contigua 1, 33 contigua 1, 57 básica 1, 57 contigua 1, 69 contigua 1, 72 básica 1, 73 extraordinaria 1 contigua 3, 72 contigua 1, 76 contigua 1, 122 básica 1, 124 contigua 1. En el caso de Isla Huacán, dos paquetes, 193 básica 1 y 192 básica 1. Tecomán, 281 básica 1, 281 contigua 1, 287 básica 1, 288 básica 1, 295 básica 1, 299 contigua 1, 295 básica 1, 299 contigua 1, 323 básica 1, 323 contigua 1, 326 básica 1, 328 básica 1, 328 contigua 1, 328 contigua 1, 329 básica 1, 1 en el caso de villa de álvarez 145 extraordinaria 1 contigo a 5 145 extraordinaria 1 contigo a 6 164 básica 1 164 contigo a 1 164 contigo a 2 165 básica 1 165 contigo a 1 361 básica 1 361 contigo a 1 y 362 contigo a 1 es el avance de la recepción de paquetes electorales en los distintos consejos municipales preguntaría si hay algún punto que quisieran fuera tratado en este momento por parte de las representaciones partidistas colegas consejeras y consejeros de no haber algún asunto estaría en este momento proponiendo un receso que pudiese ser de un lapso de tres horas para tener el avance mayor en la recepción de los paquetes de las distintas sillas en el sentido de en caso de ser requerido por alguna eventualidad pudiésemos estar reanudando de manera anticipada en este momento solicitaría al secretario ejecutivo tenga bien a someter a consideración de este consejo la declaratoria de un receso para estar reanudando a las tres horas del día 12 de julio o antes en caso de resultar necesario para estar en condiciones de recabar el sentido de su votación daré cuenta de este consejo que siendo las dos horas con 16 minutos integró esta mesa el comisionado propietario del partido de de prologista de méxico lo cual se señala para el efecto de que haya aceptado el acta correspondiente consejeras y consejeros electorales en términos del artículo 14 segundo párrafo del reglamento de sesiones de este consejo solicito que viniste por la afirmativa de la aprobación de decretar un receso en los términos que ha señalado la consejera presidenta se van a manifestarlo de la manera acostumbrada por favor la recomendación de continuar en las instalaciones para el caso de una eventualidad poder reunirnos anticipadamente bueno pues siguen fluyendo los datos del conteo rápido ya se están dando algunas cifras y unas tendencias que se están manejando así es daniel como nos está informando en este momento el prep con tan sólo 6 por ciento de las de las casillas computadas pues tenemos una elección bastante cerrada en este momento héctor insúa con 22.97 por ciento walter oldenburg con 21.41 por ciento rafa briseño con 19.78 por ciento locho morán con 26.21 por ciento y roberto chapula con un 6 por ciento en este momento pues como podemos ver en el programa de resultados electorales preliminares solamente se llevan 66 actas computadas de un total de 950 así es que como ya lo escuchamos será en un periodo de tres horas que se vuelva a reunir en la sesión del instituto electoral del estado de colima para seguir dando a conocer más información sobre cómo se presentó este proceso electoral es correcto daniel como también en otros municipios la información es muy muy similar se encuentra cerrada esta esta elección por municipio sin embargo pues también hay hay que señalar que solamente va el 6 por ciento 6.94 por ciento de actas computadas en el municipio de coctemoc estamos viendo que rafa mendoza con este 6 por ciento de actas computadas cuenta con el 46.79 por ciento de su más cercano competidor que es ivet solís con 23.15 por ciento en este caso pues si se tiene una mayor diferencia sin embargo repetimos solamente se tienen 66 actas computadas de un total de 950 vamos a estar muy pendientes en tres horas regresamos con esta transmisión pues ahí ya vamos a tener un sí un porcentaje mayor de todas las actas computadas y también le vamos a dar seguimiento a este programa de resultados electorales preliminares en el cual vamos a estarle compartiendo a través de nuestras redes sociales en archivo digital y y y y y y y Gracias.